Vamos a pegar lo que es la flor, vamos a pegar aquí tantito, miren así lo más cerca, juntito, miren como quedó marcado. Así que aunque no tengamos moldes de plástico, nosotros nos las ingeniamos para tener igual nuestras flores hermosas igual que las demás compañeras, miren. Bueno es que aquí por la cámara, bueno si lo acerco no se distingue, pero acá más lejos miren como se ve el color, la verdad está hermosísimo. Me encantó porque miren que si hacemos de ladito se distinguen nuestras rayitas. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a acercar y para pegarlo. Es que la otra vez les puse alambrito y es más fácil de pegar ahorita. Sí, me va a costar un poquito pero no importa. Ahí está. La otra vez le había puesto alambrito, pero a mí la verdad se me despega, no tengo que ponerle suficiente silicón. Ay, es que quedó divina, 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 divina. No, 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 no. No, 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 no. estoy así porque estoy tratando de que pegue bien nuestro acá, se lo voy a poner por acá abajo el silicón que pegue bien, que no se nos mueva la flor y con el pistilo ya saben, por ahí ya tienen el video del pistilo ahorita solo voy a esperar que seque bien esto de aquí ahí está iba a ver este, a ver si le quedaba no, está muy grande ahorita vamos a utilizar el de, a ver que flor utilizamos, espérenme eso lo utilizamos en las rositas amarillas claro que hay que plancharla y darle forma y esta es la que vamos a utilizar porque esta pequeño y miren, ya le vamos a poner nuestro cépalo ahí está ok, bueno eso lo voy a poner así nada más ah, no se ve aquí miren, estoy cortando un poquito para pegarlo bien ay no, de veras que me enamoré de esto me encantó estoy buscando mis flores las que hice en el grupo del Face yo juro que las tenía guardada voy a ver si las encuentro en un ratito o no se si las habré utilizado en algún arreglo porque a veces si tengo las flores ahí pues como van saliendo las voy en las voy utilizando ya que estén listas tengo un montón de flores preparadas y así cuando me piden un arreglo pues ahí se va ahí lo acomodo o como sea miren ay me encantó yo ahorita les muestro es lo que a veces no me gusta de cuando tengo alambre por el espacio ahí está miren ahí está quedó más hermosa más hermosa que la primera que hicimos bien chula bien chula miren nada más así que lo importante de esto no es copiar a nadie es superarse a uno mismo y miren así que ustedes pueden hacer lo mismo estoy tratando de enderezar mi alambre ahí está listo chicas y seguimos con la otra